Si estas palabras hablan solo de ti, de mi, solo de ti, solo de ti, de mi Si estas canciones hablan solo de ti, te hablo a ti, te hablo a ti así No se cuando callar ni que decir, es que me tiene a mi ahí, viciado y feliz Perdido en callejuelas borracho, besando las aceras solo por ti, pensando en ti así Loco, muy loco, loco, loco por ti, loco por ti, loco por ti así Loco, muy loco, loco, loco por ti, estoy loco por ti, loco por ti así Si estas palabras hablan de ti, de mi, yo estoy chalao y me cuesta discernir Y aunque suene un poco raro siempre soy sincero, créeme que es en serio cuando digo que te quiero Sueño con verte la carita en la mañana, llenarte de abrazos, reír a carcajadas, regalarte la luna O tal vez una estrecha, para ti preciosa, la mujer más bella Crucemos los mares, sortemos los ríos y solo con mirarte yo sonrío Como un niño inocente, te hace caso al corazón y te olvida de la mente Y así voy poco a poco, volviéndome por ti muy loca, muy loca Te hice esta canción pa' que sepas una cosa Para mi vos sos la más hermosa Y es que sos hermosa, y es que sos preciosa Para mi la más hermosa baby Y es que sos hermosa, y es que sos preciosa Para mi la más hermosa Loco, muy loco, 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 loco por ti Loco por ti Loco por ti, así Loco, muy loco, 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 loco por ti Estoy loco por ti Loco por ti, así No sé cómo hablar ni qué decir Es que me tiene a mí así Loquito por ti Perdida en callejones, borracha, cantándote canciones Solo por ti Pensando en ti, así Loco, muy loco, loco, loco por ti Loco por ti Loco por ti, así Loco, muy loco, loco, loco por ti Estoy loco por ti Loco por ti, así Loco, muy loco, 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 loco por ti Gracias.